En un mundo lleno de incertidumbre, maldad y confusión, la Palabra de Dios es una luz que ilumina nuestro camino. En el libro de Proverbios podemos encontrar valiosos consejos que nos enseñan a vivir una vida recta. Nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que es nuestra responsabilidad vivir una vida que agrade y honre a nuestro Dios. Hoy queremos compartir contigo este valioso tesoro que viene de parte de Dios, el cual nos ayudará en nuestro caminar diario, nos instará a seguir el camino correcto y nos fortalece para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. Escucha estos sabios proverbios, medita en ellos y recibe la sabiduría que Dios tiene para ti. Proverbios 1. Del 10 al 19 Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Quizás te digan, ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes, solo para divertirnos. Vamos a tragarlos vivos como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros como a quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven, únete a nosotros. Entre todos compartiremos el botín. Hijo mío, no vayas con ellos. Mantente alejado de sus caminos. Ellos corren a cometer malas acciones. Van deprisa a matar. Si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. En cambio, esa gente se tiende una emboscada a sí misma. Pareciera que busca su propia muerte. Así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. Proverbios 6. Del 1 al 5. Hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo, o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora trágate tu orgullo. Ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. No postergues el asunto. Hazlo enseguida. No descanses hasta verlo realizado. Sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. Proverbios 6. Del 12 al 15. ¿Cómo son las personas despreciables y perversas? Nunca dejan de mentir. Demuestran su engaño al guiñar con los ojos, al dar golpes suaves con los pies o hacer gestos con los dedos. Sus corazones pervertidos traman el mal y andan siempre provocando problemas. Sin embargo, serán destruidos de repente, quebrantados en un instante. Y si la menor esperanza de recuperarse. Proverbios 9. Del 13 al 18. La mujer llamada necedad es una atrevida, y aunque no se da cuenta, es una ignorante. Se sienta a la entrada de su casa, en el lugar más alto, con vista a la ciudad. Llama a los hombres que pasen por ahí, ocupados en sus propios asuntos. Entren conmigo, les dice a los ingenuos. Y a los que les falta buen juicio, les dice, el agua robada es refrescante. Lo que se come a escondidas es más sabroso. Pero lo que menos se imaginan es que allí están los muertos. Proverbios 13. Del 1 al 25. El hijo sabio acepta la disciplina de sus padres. El burlón se niega a escuchar la corrección. Con palabras sabias te conseguirás una buena comida. Pero la gente traicionera tiene hambre de violencia. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco. Pero los que trabajan con esmero prosperarán. Los justos odian las mentiras. Los perversos son motivo de vergüenza y deshonra. La justicia protege el camino del intachable. Pero el pecado engaña a los malvados. Hay quienes son pobres y se hacen pasar por ricos. Hay otros que siendo ricos se hacen pasar por pobres. El rico puede pagar rescate por su vida. Pero al pobre ni siquiera lo amenazan. La vida del justo está llena de luz y de alegría. Pero la luz del pecador se apagará. El orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo, son sabios. La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece. Pero la que es fruto del arduo trabajo, aumenta con el tiempo. La esperanza postergada aflige al corazón. Pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Los que desprecian el consejo buscan problemas. Los que respetan un mandato tendrán éxito. La instrucción de los sabios es como una fuente que da vida. Los que la aceptan evitan las trampas de la muerte. Una persona de buen juicio es respetada. Una persona traicionera va directo a la destrucción. Las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. El mensajero no confiable cae en problemas. Pero el mensajero fiel trae alivio. Si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Si aceptas la corrección, recibirás honra. Es agradable ver que los sueños se hacen realidad. Pero los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Los problemas persiguen a los pecadores, mientras que las bendiciones recompensan a los justos. La gente buena deja una herencia a sus nietos. Pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. La granja del pobre puede que produzca mucho alimento, pero la injusticia arrasa con todo. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Los justos comen hasta quedar bien satisfechos. Pero el estómago de los perversos quedará vacío. Proverbios 16 del 13 al 20 El rey se complace en las palabras de los labios justos. Ama a quienes hablan con la verdad. El enojo del rey es amenaza de muerte. El sabio tratará de aplacarlo. Cuando el rey sonríe, hay vida. Su favor refresca como lluvia de primavera. Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata. El camino de los íntegros lleva lejos del mal. Quien lo siga estará a salvo. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Los que están atentos a la instrucción prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Proverbios 6 del 27 al 35 ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que labrase no quedará sin castigo. Tal vez haya excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre. Pero si lo atrapan, deberá pagar siete veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo será herido y deshonrado. Su vergüenza no se borrará jamás, pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza. No aceptará ninguna clase de compensación, ni habrá suma de dinero que lo satisfaga. Proverbios 11 del 1 al 31 El Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. La honestidad guía a la gente buena. La deshonestidad destruye a los traicioneros. Las riquezas no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte. La honestidad dirige los pasos de los justos. Los perversos caen bajo el peso de su pecado. La justicia rescata a las personas buenas. Los traidores quedan atrapados por su propia ambición. Cuando los perversos mueren, sus esperanzas mueren con ellos, porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Los justos son rescatados de dificultades, y éstas caen sobre los perversos. Los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, pero el conocimiento rescatará a los justos. Toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa. Grita de alegría cuando el perverso muere. Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar, pero las palabras de los perversos la destruyen. Es necio denigrar al vecino. Una persona sensata guarda silencio. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de nadie. La mujer bondadosa se gana al respeto, pero los hombres despiadados sólo ganan riquezas. Tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá. Los justos encuentran la vida. Los malvados hallan la muerte. El Señor detesta a los de corazón retorcido, pero se deleita en los que tienen integridad. Los malvados seguramente recibirán castigo, pero los hijos de los justos serán liberados. Una mujer hermosa sin discreción es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Los justos pueden esperar una recompensa, mientras que a los perversos sólo les espera juicio. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará, y el que reanima a otros será reanimado. La gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que vende en tiempo de necesidad. Si buscas el bien, hallarás favor, pero si buscas el mal, el mal te encontrará. El que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Los que traen problemas a su familia heredan el viento, el necio será sirviente del sabio. La semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. Si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, cuanto más los pecadores perversos. Proverbios 9. Del 1 al 9. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete pilares, preparó un gran banquete, mezcló los vinos y puso la mesa. Envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo. Ahora convoca desde el lugar más alto, con vista a la ciudad. Entren conmigo, clama a los ingenuos. Y a quienes les falta buen juicio les dice, vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir. Aprendan a usar el buen juicio. El que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones. Solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruya a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. Proverbios 5. Del 21 al 23. Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre. Examina cada senda que toma. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta de control propio. Se perderá a causa de su gran insensatez. Proverbios 6. Del 16 al 19. Hay seis cosas que el Señor odia. No, son siete las que detesta. Los ojos arrogantes. La lengua mentirosa. Las manos que matan al inocente. El corazón que trama el mal. Los pies que corren a hacer lo malo. El testigo falso que respira mentiras. Y el que siembra discordia en una familia. Proverbios 12. Del 1 al 28. Para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. El Señor aprueba a los que son buenos, pero condena a quienes traman el mal. La perversidad nunca produce estabilidad. Pero los justos tienen raíces profundas. Una esposa digna. Es una corona para su marido. Pero la desvergonzada. Es como cáncer a sus huesos. Los planes de los rectos son justos. Pero el consejo de los perversos es traicionero. Las palabras de los perversos son como una emboscada mortal. Pero las palabras de los justos salvan vidas. Los perversos mueren y no dejan rastro. Mientras que la familia de los justos permanece firme. La persona sensata gana admiración. Pero la persona con la mente retorcida recibe desprecio. Más vale ser una persona común con sirvientes que darse aires de grandeza y no tener para comer. Los justos cuidan de sus animales. Pero los perversos siempre son crueles. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia. Pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Cada ladrón envidia el botín del otro. Pero los justos están bien arraigados y dan su propio fruto. Los perversos quedan atrapados por sus propias palabras. Pero los justos escapan de semejante enredo. Las palabras sabias producen muchos beneficios. Y el arduo trabajo trae recompensas. Los necios creen que su propio camino es el correcto. Pero los sabios prestan atención a otros. Un necio se enoja enseguida. Pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Un testigo honrado dice la verdad. Un testigo falso dice mentiras. Algunas personas hacen comentarios hirientes. Pero las palabras del sabio traen alivio. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo. Pero las mentiras pronto se descubren. El corazón que trapa el mal está lleno de engaño. El corazón que procura la paz rebosa de alegría. Nada malo le sucederá a los justos. Pero los perversos se llenarán de dificultades. El Señor detesta los labios mentirosos. Pero se deleita en los que dicen la verdad. Los sabios no hacen alarde de sus conocimientos. Pero los necios hacen pública su necedad. Trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. La preocupación agobia a la persona. Una palabra de aliento la anima. Los justos dan buenos consejos a sus amigos. Los perversos los llevan por mal camino. Los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado. Pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. El camino de los justos conduce a la vida. Ese rumbo no lleva a la muerte. Proverbios 10. Del 1 al 32. Un hijo sabio trae alegría a su padre. Un hijo necio trae dolor a su madre. Las riquezas mal habidas no tienen ningún valor duradero. Pero vivir debidamente puede salvar tu vida. El Señor no dejará que el justo pase hambre. Pero se niega a satisfacer los antojos del perverso. Los perezosos pronto se empobrecen. Los que se fuerzan en su trabajo se hacen ricos. El joven sabio cosecha en el verano. Pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. Los justos se llenan de bendiciones. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Tenemos buenos recuerdos de los recuerdos de los justos. Pero el hombre perverso se pudre. El sabio con gusto recibe instrucción. Pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Las personas con integridad caminan seguras. Pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas. Quien guiña el ojo aprobando la maldad causa problemas. Pero una reprensión firme promueve la paz. Las palabras de los justos son como una fuente que da vida. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. El odio provoca peleas. Pero el amor cubre todas las ofensas. Las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento. Pero a los que les falta sentido común serán castigados con vara. Las personas sabias atesoran el conocimiento. Pero el hablar por hablar del necio invita al desastre. La riqueza del rico es su fortaleza. La pobreza del pobre es su ruina. Las ganancias de los justos realzan sus vidas. Pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. Los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva a la vida. Pero los que no hacen caso a la corrección se descarriarán. Encubrir el odio te hace un mentiroso. Difamar a otros te hace un necio. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Las palabras del justo son como la plata refinada. El corazón del necio no vale nada. Las palabras del justo animan a muchos. Pero a los necio los destruye su falta de sentido común. La bendición del Señor enriquece a una persona. Y él no añade ninguna tristeza. Al necio le divierte hacer el mal. Pero al sensato le da placer vivir sabiamente. Los temores del perverso se cumplirán. Las esperanzas del justo se concederán. Cuando lleguen las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos. Pero los justos tienen un cimiento tienen un cimiento eterno. Los perezosos irritan a sus patrones, como el vinagre a los dientes o el humo a los ojos. El temor del Señor prolonga la vida. Pero los años de los perversos serán truncados. Las esperanzas del justo traen felicidad. Pero las expectativas de los perversos no resultan en nada. El camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad. Pero destruye a los que hacen maldad. Los justos nunca serán perturbados. Pero los perversos serán quitados de la tierra. La boca del justo da sabios consejos. Pero la lengua engañosa será cortada. Los labios del justo hablan palabras provechosas. Pero la boca del malvado habla perversidad. Si este video ha sido de bendición para ti, por favor suscríbete a nuestro canal y marca la campanilla para que no te pierdas nuestro contenido, el cual te ayudará a seguir creciendo en tu fe y confianza en Dios.